Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video La actualización ya está casi acá, ya casi la tenemos acá Dentro de unos días vamos a tener la actualización Que nos va a traer finalmente el Reino vs Reino Que es lo que tanto estábamos esperando Y ya se sabe bastante, si bien no todos, se sabe bastante sobre el Reino vs Reino Sobre el transporte del Reino Que es lo que, muchas de las cosas que va a traer la actualización Y algunas otras cosas más Y en este video les quiero contar todo lo que se sabe por ahora Sobre el Reino vs Reino y sobre el transporte principalmente Y algunas otras cositas más que va a traer esta actualización Para empezar, el Reino vs Reino tiene una historia Que se las voy a traducir así rápido Los templos perdidos en cada reino fueron construidos hace mucho tiempo Para guardar un secreto antiguo Una tierra olvidada de poder y maravillas Hace mucho tiempo los ancestros de cada civilización Los ancestros de la civilización de cada reino Unieron sus fuerzas para derrotar a los bárbaros Y reclamar el poderío sobre este reino misterioso Pero su alianza se rompió Y los bárbaros fueron eliminándolos uno a uno Ahora es el momento de seguir con su propósito, con su objetivo Desde bárbaros exaltados hasta altares de oscuridad Muchos desafíos nuevos los espera en el reino perdido Sea como sea Bueno, vamos a encontrarnos con el desafío más grande que tenemos acá La historia en sí, si prestan atención Probablemente hayan prestado mucha atención al juego Hay ciertos detalles que ya nos venían indicando estas cosas Que suelen pasar desapercibidos Y que quizás lo leímos en un principio Ya pasan todas las cosas que nos olvidamos de eso Porque son toqueñeses Por ejemplo, en la descripción de los bárbaros Ya nos contaban esto Los bárbaros son los pueblos aborígenes de esta tierra Son fuertes, salvajes y combativos La guerra es la única forma de vencerlos O sea, los bárbaros son los que estaban en un principio acá Y... Teníamos el templo perdido Nosotros hacemos una progresión a través de nuestro reino Que nos va llevando hacia el centro Que es donde está el templo perdido Y al llegar al templo perdido Que en este momento lo he perdido Llamé tanto el mapa últimamente que en día lo encuentro Al llegar al templo perdido Ese templo perdido tiene los secretos Son secretos mágicos de una tierra mágica Que de hecho todos los altares, todos los santuarios Tienen acceso a esa magia Por eso es que nos dan un buff Nos dan una mejora de algún tipo de cosa Y el templo perdido tiene no solo ese Sino que a su vez es el portal Que nos va a llevar hacia otra dimensión Hacia otro reino perdido Además de todas las bonificaciones que puede llegar a dar Por suerte, hoy en día se sabe Que todas las alianzas y todos los jugadores del reino Van a poder participar en el reino versus reino Durante mucho tiempo se creyó Como acá nos aparece la opción de portal Que solamente iba a participar La alianza que posea el templo perdido Solamente posesión del templo perdido Se creía que se iba a poder transportar a ese reino perdido El reino perdido, para los que no lo prestaron atención Cada continente Cada continente está compuesto por ocho reinos Estos ocho reinos forman un cuadrado Que en algún lugar Tenemos un reino en el medio Que está cubierto por niebla Este reino tiene un mapa similar al nuestro Similar a cada reino Los reinos tienen cuatro mapas diferentes Ese reino no sé si va a tener un mapa diferente O va a ser a base de uno de esos cuatro Pero bueno, no viene mucho al caso La cuestión es que Cuando empieza el reino versus reino Esta es la imagen que nos muestra El mapa del reino versus reino Que está dividido en ocho partes iniciales Que son las de las puntas Y la de arriba, abajo, izquierda y derecha Esas son las ocho partes iniciales Donde van a empezar las alianzas Y los jugadores de cada reino Todos juntos por reino Digamos el reino de abajo De ese reino perdido El reino perdido está en el medio El reino de abajo va a empezar acá El de arriba va a empezar acá De la derecha acá, acá Etcétera, etcétera A partir de ahí va a ir progresando Hacia el centro O sea, en resumen Todo lo que va a pasar en el reino perdido Es muy parecido a lo que pasa En el reino normal La progresión va a ser similar Nada más que tenemos Todo tipo de desafíos diferentes O sea, tenemos otras construcciones Que podemos hacer No va a haber exactamente fortaleza Y bandera Sino que va a haber otras construcciones similares Que se van a poder hacer Para ir tomando territorio Va a haber fuertes bárbaros De nivel más alto Bárbaros de nivel más alto Recursos más grandes para recolectar Eso ya está todo confirmado Va a haber eventos Como en todos los otros Que muchos eventos van a ser Exclusivos de ahí Va a haber crónicas del reino perdido Que son similares a las crónicas Que podemos ver del reino Que nos dan un montón de recompensas Como pueden ver Nos dan llaves, gemas Probablemente nos den teletransportes Si tomamos No sé si va a haber pasos Imagino que sí Que va a haber pasos Están los altares de la oscuridad Y hay otro tipo de construcciones Que hacen las veces de santuarios Se sabe que todos los buffs Todas las bonificaciones Que tengamos en nuestro reino principal Van a funcionar en el reino perdido O sea, todos los santuarios Todos los tales que tengamos Las bonificaciones que nos den Van a estar activas en el reino perdido Las bonificaciones que den los reyes En el reino principal Van a funcionar en el reino perdido O sea, el que sea general Por ejemplo Va a tener el buff del general El que sea el duque Va a tener el buff del duque Etcétera, etcétera Asumo que también se va a poder pedir Arquitecto y científico Para seguir haciendo las construcciones Además de eso Se sabe que vamos a tener puntos Vamos a tener un sistema de puntos de honor Que va a ser puntos de Puntos personales Puntos de alianza Y puntos de reino O sea que Los reinos deberían competir Juntos Que de hecho es la idea De muchos reinos de hace rato Estar unidos Para el reino versus reino Para poder pelear todos juntos Como se creía Que solamente la alianza Que posee el templo Era la que iba a poder participar En el reino versus reino Muchas alianzas Se preocuparon en Destruir todo el resto Quedarse de ellos Que se quedaran los más fuertes Que es lo que pasó en mi reino Que quedaron solamente Dos alianzas realmente fuertes Destruyeron a todos los demás Y pensando que eran los unidos Que iban a participar Hoy en día Como sabemos que vamos a tener Puntos por reino Eso nos indica que Al haber eventos Que nos van a sumar puntos No se sabe exactamente Que tipo de eventos van a ser Pero asumo que van a ser O los mismos O eventos muy similares A los que tenemos En el reino normal Y que van a sumar Además de eso Puntos de honor Como por ejemplo Eventos de matar a bárbaros Imagínense Por más que haya mucha gente Débil Son 800 personas Matando a bárbaros Contra 100 ballenos Matando a bárbaros Esas 800 personas Van a tener más Posibilidades de juntar puntos Así que Para todos esos Que se preocuparon En destruir reinos Porque pensaban Que eran los mejores Y que solamente los mejores Iban a participar Podemos decirle In your face Están jodidos Van a estar mucho Van a tener mucha más ventaja Todos los reinos Que participen Unidos Y que participen Y que tengan muchos jugadores Que en parte por eso También es que estamos Haciendo el proyecto Reino Hispano Para estar todos juntos Y poder participar De lo que voy a hablar Un poco más Ahora cuando llegue A la parte del teletransporte Después no estar Olvidándome nada Vamos a tener además Un evento Que por lo que se ve acá Va a durar Una semana O nueve días Donde vamos a poder Invertir Todas nuestras esculturas Que no necesitamos Incluyendo las de Elite Y las avanzadas Que acá como pueden ver El ejemplo Nos da que tiene 600 esculturas De Centurión 600 de Lancero Dragón Etcétera Etcétera Todas esas esculturas Nos van a dar puntos Y nos van a servir Para llegar a Ciertos objetivos Que de hecho Esos 600 No es nada Descabellado Ya que Muchos de nosotros 877 De la francotiradora 598 Del cuaderno De la ciudad No es nada Descabellado Esas 600 Al fin Tenemos algo Que hacer Con eso Que nos va a dar Recompensas Vaya a saber Que tipo de recompensas Van a ser Pero van a ser No es nada Espero no haberme olvidado Nada De lo que quería mencionar Sobre el reino Versus reino Hay cosas Que todavía No se saben Ciertos detalles Como por ejemplo Si van a morir tropas Si las guerras Van a ser Como Van a tener Las mismas consecuencias Que en el reino real Yo pienso que si Porque Algo que me sigue Estuviendo mencionar Es que el reino perdido Va a durar Poco más de dos meses Así que va a ser Mucho tiempo Como para decir Tenemos protegidas Las tropas Así que es casi seguro Que las tropas Van a morir Además de eso Ah Lo que se sabe Es que Para Conquistar Los templos nuevos Que va a haber Estos altares De oscuridad Como se llaman No se va A tener Que Hacer una congregación O defender Por dentro Aparentemente Sino que lo que Hay que hacer Es conquistar Un área Que tenga Un área Alrededor de eso Tenemos que estar Solamente Los de una alianza O de un reino Probablemente Imagino que va a ser Una alianza Y nadie más Que es de esa alianza O de ese reino Si hay alguien De otro reino En ese área Aparentemente No va a poder ser Enquistado Por lo cual La temática Esa es diferente Si hay otro tipo De organizaciones Otro tipo De estrategias Que tenemos que utilizar Lo que está bueno No sé exactamente Qué significa Dominar ese área Si va a haber Que tener ejércitos O ciudades Dentro de ese área Creo yo Que las ciudades Más importantes Yo lo dije En la actualización Del Arca de Osiris Que los comandantes nuevos Hay muchos Que tienen que ver Con asedio Así que Yo creía Que el asedio Iba a ser muy importante En la actualización Aparentemente No lo es tanto Quizás Los creadores Pensaron Que en las estrategias Se iba a utilizar Más el asedio Y al final Por una cuestión O por otra No se dio tan así Pero yo creo Que en realidad El motivo Por el cual Los comandantes nuevos Que salieron En la actualización Anterior Eran tan importante Del asedio Es porque el asedio Va a ser muy importante Dentro del reino Nuevo reino Así que probablemente Podemos interpretarlo Como que Para dominar Ese área Para conquistar Las nuevas estructuras Vamos a necesitar Tener ciudades ahí Y poder quemar La ciudad De los enemigos Para lo cual Imagino que Debería ser Un sistema Más parecido Del Arca de Osiris Que las ciudades Se queman En un minuto Aproximadamente Y no que tardan Horas Como tardan En el reino real Pero bueno Ya lo vamos a ver En la actualización Que va a ser el lunes Por cierto Va a ser el lunes A las 6 de la mañana UTC Lo que es una muy buena noticia Para los latinoamericanos Porque es la hora En la que Deberían estar durmiendo Los españoles O los europeos Ya más o menos Empiezan a despertar A esa hora Así que para nosotros Va a ser más complicado Porque vamos a tener En mi caso Va a estar Yo me voy a despertar Más o menos A las 7 de la mañana Y la actualización Va a ser de 9 a 12 Que es la hora En la que me tengo Que ir a trabajar Así que en la actualización No lo voy a poder ver Hasta la noche Que llegue del trabajo Otra cosa que tenemos Es un nuevo sistema De logros Que podemos ver Que están divididos Por 4 categorías Que son Ingeniero Overlord No sé cómo Lo van a traducir Exactamente Conquistador Aventurero Overlord sería Así como El amo Maestro Hay 5155 logros Que nos van A abrir Ciertos Ciertos Cofres Y estos logros Pienso yo Que van a ser Los mismos Que ya tenemos Acá Pienso que van a ser Estas mismas Misiones Principales Nada más Que van a estar Organizadas De otra manera Y que nos van a dar Otro tipo De recompensas Además de las Que ya nos dan De por sí Como ya les digo Ya lo vamos a saber En la actualización ¿Qué sabemos Sobre transporte De reinos? También hay un par De noticias Tenemos ya Los requerimientos Para el transporte De reinos Tenemos que ser Ayuntamiento 16 O más alto Tenemos que tener Suficientes páginas De pasaporte Que es el teletransporte Que vamos a utilizar Esto va a tener que ver Con El ranking El puesto En el ranking En el reino De destino Esto está muy Muy bueno Me gusta mucho Como lo están organizando O sea Eso quiere decir Que vamos a tener Cuando nos detransportemos Va a calcular El ranking En el que vamos a estar Si estamos arriba Nos va a costar Más páginas De pasaporte Si estamos abajo Nos va a costar menos Eso está bueno Para nivelar El jugador Al que quiere ir En el reino Al que quiere ir Si yo tengo 20 millones Y me voy A un reino Donde el mayor Tiene 19 millones Pueda ser más fuerte En cambio Si me voy a un reino Está lleno de ballenas Y hay 200 jugadores De arriba de 20 millones Y yo tengo 19 Voy a estar Abajo de esos 200 Por lo cual No voy a hacer una amenaza Para ese reino En cambio Si todos serían Más débiles Que yo Si estaría Si voy a hacer una amenaza Por lo cual Me va a costar Está buenísimo Que sea Emparejado Dependiendo Del reino Al que vamos a ir Y que no sea Por ejemplo Como yo pensé En un principio Que iba a ser Que quizás Para un jugador De 10 millones Le iba a costar 10 mil gemas A un jugador De 20 millones Le iba a costar 20 mil gemas O así Que era una posibilidad Que a mi se me ocurrió Que podía ser Pero no De esta manera Va a estar mucho mejor Si tenemos en cuenta Si tenemos en cuenta Que un transporte Territorial Cuesta 1500 gemas Me arriesgaría A decir Que cada página De pasaporte Puede llegar A costar entre 3000 y 5000 gemas Es solamente Conjetura mía No se sabe nada Pero me puedo imaginar Que va a ser Más o menos así Se va a poder jugar Un poco Con el tema De De la posición El transporte Por ejemplo Cuando nos Transportemos todos Al nuevo reino Que elijamos Que todavía estamos Eligiendo el reino El proyecto Va muy bien Ya tenemos Unas cuantas personas En el grupo Es cosas Somos 250 personas De las cuales Muchos van a venir Con mucha gente más Con lo cual Tranquilamente Creo que podemos Llegar a ser 500 o más Los que Tengan menos nivel Si tienen pocas gemas Lo que podemos hacer Es Por ejemplo Si es necesario Que primero Nos vamos a los más fuertes Y después se van Los más débiles Para que los más débiles Tengan que pagar Menos gemas En caso de que Estén en una categoría Más alta Por ejemplo Son cosas que se pueden Llegar a hacer Organizar para Que a ciertos A ciertos jugadores Les cueste un poco Menos que a otros En caso de que Tengamos la posibilidad No de alterar Un poco ese ranking Antes de que ciertos Jugadores Se transporten Además de eso Tenemos que tener Todas las tropas En la ciudad O sea Todas las marchas libres Ni tus tropas Ni tu ciudad Están en batalla Obviamente Si están todas las marchas libres Las tropas No van a estar en batalla No tiene que haber Refuerzos De otros Jugadores En tu ciudad No tenés que tener Una alianza Esto es bastante lógico Y Una buena y una mala noticia El número de recursos Que posees No excede La protección La capacidad de protección De tu depósito Esto es Bastante feo Para los que tenemos Recursos guardados Pero Está bueno Porque si no Tendríamos ballenas Que se transportarían A un reino Más débil Asediarían Robarían Todos los recursos A muchísimas ciudades Y se volverían A ir a su reino Por un costo De no sé 10.000 20.000 gemas Lo que sea Que nos vaya a costar Y eso no estaría Bueno En cambio De esta manera Se aseguran que Que no vengan ballenas A un reino A robar recursos Y después se vayan a ir Para los que tenemos Muchos recursos acumulados Imagínense Fíjense en este momento Bueno yo estoy juntando Para Para pasar el ayuntamiento Que el ayuntamiento Cuesta Arriba de 80 millones Creo que Entre lo que tengo acá Y lo que tengo en las cuentas De farming Voy a llegar Antes del lunes Y mi depósito En este momento Protege 1.600.000 Por lo cual Si no me llego a deshacer De eso Con las construcciones Voy a estar en problemas Lo que va a ser un problema Tanto para mi Como para muchos Va a ser el oro Lo que les puedo recomendar Porque el oro No hay casi nada En lo que puedo usar Nada En lo que puedo gastar 60 millones Lo que les puedo recomendar Es que si tienen Una cuenta de farming Que vayan a dejar En ese reino Se pasen todo el oro A esa cuenta de farming O se lo pasen A una cuenta Quizás Si tienen una cuenta Abandonada A una cuenta De alguien Que saben que no Se va a transportar Le pueden pasar Todo el oro a esa persona No estoy seguro A partir de cuando Se le pueden pasar recursos Creo que se puede pasar Desde un principio Por lo cual También podrían hacer Otra cuenta nueva Hacer una cuenta rápida Si tienen algún requisito Pues probablemente sea Ayuntamiento nivel 5 Ayuntamiento nivel 7 Por lo cual ya pueden llegar En un día Dos como mucho Así que es otra opción Hacer una cuenta nueva Pasar todo el oro A esa cuenta nueva Para tener la posibilidad De transportar Imagínense que yo tengo 60 millones de oro Y puedo proteger 800 mil de oro Otra cosa que pueden hacer Es subir El nivel del depósito Yo en este momento Lo podría subir Pero prefiero Esperar para Gastar todos los recursos En el ayuntamiento Otra cosa Junten gemas No se olviden De juntar gemas Yo bueno Perdí 20 mil gemas Entre ayer y hoy Entre esmeralda Y la ruleta Pero tengo más acumuladas Así que no pasa nada Estos créditos de alianza Para los que están En el proyecto hispano Por favor Guárdenlos Estos créditos dorados Porque no sabemos Lo que va a pasar Todavía Dependiendo de la gente Que seamos Vamos a tener que hacer Una o dos alianzas nuevas Y Si hacemos Una o dos alianzas nuevas Vamos a necesitar Créditos para hacer fortaleza Así que guárdenlos En el peor de los casos Por más que estemos Todos en la cuenta principal Podemos ir A la alianza nueva Depositar los créditos Y volver a nuestra alianza principal Para poder construir La fortaleza más rápido Así que por favor Guárden esos créditos Que nos pueden llegar a servir Después que saldemos Quiero aclarar Que no necesariamente Vamos a saltar el lunes Quiero hacerlo Con tiempo Y verlo bien Hay que ver también Los movimientos En el reino Al que nos vamos a transportar Que repito Tenemos unos cuantos reinos En vista Pero no está elegido Un reino puntual Así que No quiero acelerarlo Y elegir mal el reino Solamente por No tener la paciencia De transportarnos Unos días O una semana después Y por qué De pasar el primer día Más notas Sobre la actualización A partir de ahora A partir de la actualización Las tropas Se van a poder mover Como en el arca Como en expedición Perdón O sea No es necesario Elegir un objetivo Para moverla Sino que la vamos a poder Arrastrar Una vez que saliera De la ciudad Esto está bueno Nos va a permitir Usar mejor Estratégicamente Así que Otra cosa Que no figura acá Que había visto En un sneak peek Hace unas semanas Que ahora vamos a poder Elegir Un objetivo Y mandar A varios ejércitos Juntos O sea Vamos a poder Cliquear O tapear Cada Cada ejército Nuestro Y mandar Todos juntos A un objetivo Sin tener que Elegir el objetivo Mandar uno Elegir Mandar otro Elegir Mandar otro Como tenemos que hacer En este momento Además de eso Tenemos Las habilidades de la alianza Van a ser desbloqueadas Finalmente Las habilidades de la alianza Las tenemos ahí Desde hace mucho En la tecnología Están hace mucho Tiempo Pero Todavía no estaban No estaban Deshabilitadas No estaban habilitadas Perdón Estaban deshabilitadas Y Por lo que entendí Si no me equivoco Van a ser habilidades Que van a poder ser Activadas Cada tanto tiempo Similares a los buffs Del reino Bybarth Va a ser remodelado Para ser Históricamente Más Más correcto Históricamente Va a cambiar la imagen Probablemente Cambie la La historia Van a cambiar Un poco de historia Y quiero creer Que Esto significa también Que van a cambiar Algunas habilidades Que no es solamente Que van a cambiar La imagen Para que sea más Parecido al original Porque me parece Un casto Un poco necesario Y que no está tan lindo Para No tan importante Como para Andar haciéndole publicidad Así que imagino Quiero creer Que va a cambiar Algunas de las habilidades Para ser más Similar Al Baebas De la historia Que vaya a saber Quién era Ya lo voy a tener Que investigar Dentro de un poco Porque estas cosas Me interesan Me gusta mucho La historia Así que voy a investigar En estos días Quien fue Baebas Por el momento Espero no haberme olvidado De nada Espero haber Cubierto todo lo importante Todo lo interesante Espero despejarles las dudas Ya saben En la descripción Les voy a dejar El link de Discord Para todos los que Se quieran unir El Discord No es solo Para el proyecto Reino Hispano Pero es donde Lo estamos organizando Principalmente Además de eso Hay un montón de información Hay un montón de hispanos Que estamos juntamente ahí Y que servimos Y ayudamos para Estamos ahí Para servir Para ayudar Y para Responder las dudas De los que puedan llegar A necesitarla Me olvidé De hacer esto Que es muy importante Todos deberían hacerlo Todo el tiempo No debería pasar Lo que me acaba de pasar a mi Pero bueno Muchísimas gracias Hasta la próxima Y los espero en Discord